Se dice que toda gran obra inicia con un propósito y todo gran propósito encierra los anhelos de quienes quieren lograr cosas grandes. Pensando en ellos, nace Quikret Perú, una empresa conjunta que desarrolla productos de alta tecnología y calidad para facilitar la construcción y edificación de obras que perdurarán en el tiempo y que ayudarán a los peruanos a mejorar su estilo de vida. Con más de 15 años en el sector de la construcción, Quikret Perú provee una variedad de productos para la industria de la construcción, las cuales contribuyen con el desarrollo y el entorno arquitectónico de la ciudad. Nuestros productos Concre listo Una mezcla de cemento, arena y piedra de uso instantáneo Ideal para la construcción de veredas Llenado de columnas, techos, pisos, cimientos Llenados, muros y para reparar cualquier tipo de trabajo de concreto en general Super mortero Mezcla homogénea de arena gruesa y cemento De fácil uso Ideal para el asentado de ladrillos, sobrepisos, bloques de concreto y para reparaciones en acabados Tarrajeo listo Una mezcla seca homogénea de arena fina y cemento Útil para acabados de superficies, recubrimiento de paredes, techos, asentado de ladrillo caravista Ventajas de trabajar con el sistema Quikret Dosificación exacta con calidad certificada Incremento de la productividad en tiempo Mano de obra y materiales Orden, limpieza y seguridad en obra Listos para usar Como se observa, más que una línea de productos de construcción Quikret Perú ofrece a los ingenieros y maestros Una gama de soluciones prácticas ideadas para todo tipo de proyecto En donde se necesite incrementar la productividad a través de la optimización de recursos Nuestros productos están regulados por las normas técnicas ASTM, NTP y RNE Por su fácil uso, alta calidad, inmediatez de preparación y rendimiento asegurado Facilita la logística de materiales en obra Complementa los lineamientos de seguridad de los proyectos Y reduce los problemas de postventa relacionados a los acabados finales Las obras nos ayudan a desarrollar menos desperdicios y menos desbondes En el caso de la dosificación, por tratarse de mano de obra artesanal Que es la que desarrolla estas actividades La dosificación que viene de fábrica Genera a nosotros una mejor calidad del producto final La iniciativa de utilizar el embolsado fue porque el embolsado tenía la ventaja De que llegaba a punto de la obra, se cargaba en parihuelas Y el atarreo se minimizaba al máximo Los temas de espacio y los temas de impacto al entorno son temas cruciales Super mortero y tarrajeo listo es una alternativa para poder minimizar este impacto Fuege Perú es una empresa que se fundó hace 15 años Pionera en la elaboración de innovadores, materiales de construcción Y está a tono con el nuevo Perú El Perú que tiene ahora grado de inversión El Perú en el cual los jóvenes antes, hace 15 años decían Voy a tener éxito a pesar de ser peruano Y ahora te dicen voy a tener éxito porque soy peruano Es un Perú ganador, es un Perú que ha reducido la pobreza Y al mismo tiempo, un Perú donde todos los peruanos queremos hacer las cosas bien Lo invitamos a ser parte de la innovación en construcción Y a convertir sus proyectos en grandes obras que trascenderán en el tiempo ¡Cuícred Perú!